Bueno, este video es especialmente por el Día de las Madres y se me hizo bonito hacer un video, así que quien quiera verlo o quien quiera enviárselo a su mamá está en todo su derecho y pues nada, voy a comenzar con lo que tengo que decir Bueno, para empezar quiero decir que para mí este día se me hace bonito porque pues es un día dedicado a las mamás aunque pues todos los días las mamás pues son mamás son 24 horas de todos los años, de todas las semanas, de todo el día hay algunas mamás que no pudieron estar a nuestro lado, que ya no van a poder estar y si es así lo siento mucho yo en lo personal no puedo estar con mi mamá por situaciones de la vida ella está bien, yo estoy bien, todo bien, pero pues en este día no puedo estar con ella y por eso se me ocurrió hacer este video la verdad quiero hablar por mi cuenta quiero decir que todas las mamás se merecen mis respetos de todas las mamás que se hacen cargo de sus hijos día a día de esas mamás solteras, de esas mamás que soportan muchísimas cosas por sus hijos y ojo, no estoy diciendo que todas las mamás sean buenas así, excelentes porque yo sé que hay mamás también que lastiman mucho a sus hijos pero alemos desde un punto positivo porque pues este día tiene que ser positivo ellas siempre dan todo por nosotros o sea, así nos quedemos sin nada así ellas se queden sin nada siempre van a querer darnos todo porque somos su mayor adoración y bueno, desde mi punto de vista o a lo largo que ha pasado de mi vida a mis 18 años mi mamá es una persona muy valiente es una persona muy dedicada si tú le dices que haga algo, lo hace es una persona muy humilde es una persona muy detallista aunque no lo admite es una persona muy linda siempre da todo lo que tiene para alguien más por ejemplo, en mi caso siempre me pudo dar todo lo que ella podía me dio todo lo que teníamos a nuestro alcance así sea lo más mínimo siempre me lo daba a mí todo muchas veces ocultaba que no teníamos dinero o así pero pues ella lo hacía más que nada para no preocuparme ella fue mamá soltera hasta en un momento que llegó una persona y no salió más yo la admiro muchísimo de verdad por todo lo que ha hecho en su vida de todas las cosas que ha pasado y de las que no me ha contado de verdad, la admiro mucho igual admiro muchísimo a mis abuelas y a mis tías que a mis dos abuelas que la pasaron muy mal igual en un pasado con sus hijos y no por sus hijos sino por todo lo que pasaron durante de las amo mucho y las admiro son son lo mejor o sea, de verdad las admiro muchísimo porque fueron muy valientes a mis dos tías que tienen hijos mi tía que vivía en la Ciudad de México igual se la vio muy mal yo recuerdo muchas cosas que aunque estaba chiquita me acuerdo de todo lo que pasaba y de verdad estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado estoy muy agradecida de que ahorita esté feliz con una persona que la ama y la quiere igual que a mis primos a mi tía que vive en Oaxaca de verdad igual te admiro muchísimo por todo lo que haces bueno, como decía espero que algún día se den cuenta las personas de todo lo que haces en un solo día de lo agotador que puede llegar a ser y estoy muy muy orgullosa de ti estoy muy orgullosa de mis tías y de mi mamá y de mis abuelas gracias por todo lo que me han enseñado gracias por siempre estar y por enseñarme cosas por mostrarme cosas por siempre darme algo de ustedes hacia mí de verdad las amo muchísimo y las admiro e igual a todas las mamás que me estén viendo no sé si mis amigos ojalá mis amigos se los lleguen a enviar este video feliz día espero la pasen muy bonito con sus familiares y con sus amigos y no me queda nada más que agradecer por todo lo que han hecho por mí las mujeres de mi vida y gracias por siempre estar por siempre escucharme por siempre darme lo mejor y las amo a todas gracias por todo lo que he mandado y abrace mucho a su mamá el día de hoy si es que pueden estar con ella si no mandenle un abrazo virtual un beso virtual le hagan videollamada con ella pero que siempre recuerden que ustedes siempre van a estar para ellas y la verdad una de las metas que tengo es poder darle una casa a mi mamá o un coche o algo que yo compre y se lo pueda dar a ella porque de verdad se merece todo y pues nada abracen mucho a sus mamás y es todo lo que tengo que decir espero les haya gustado el video este video es más que nada para agradecerle a todas las mamis y pues nada nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video